Hola, ¿qué tal amigos de Facebook? Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara para Mundo Hispánico. Quiero comentarles que me encuentro aquí en el lago Lanier. Este es uno de los principales centros recreativos de nuestro estado, donde básicamente nuestra comunidad lo visita todos los días, todos los fines de semana, especialmente en épocas festivas. Y pues venimos ahora invitados por el departamento de policía del condado de Gwyneth, ya que resulta ser que, como ustedes saben, los últimos días han sido bastante complicados, difíciles para nuestra comunidad, difíciles para toda la nación entera en realidad, porque ha habido oficiales que han sido asesinados, incluso varios de la unidad canina. Y lastimosamente, ¿verdad?, debido a esas pérdidas, la policía se ha visto en la necesidad de meter nuevos elementos entre sus filas. Pueden ver los oficiales del condado de Gwyneth. Y ahora mismo nos van a dar una demostración de cómo están capacitando a los perros de la unidad canina, los famosos perros K9, que ahora nos van a dar una demostración de cómo ellos están capacitados tanto para operar, cómo perseguir a un sospechoso, a un delincuente vía terrestre, en los montes, en los bosques, en las calles, así también cómo perseguir a delincuentes incluso en el agua, cuando estén en el bote, e incluso vía aérea también, porque algunas veces lo transportan en sus patrullas, que es lo general, pero otras veces lo transportan en sus botes, e incluso hasta en helicóptero. Cuando se trata de perseguir fugitivos, tanto a pie o por agua, estos animales son expertos en eso. Y pues para eso, ¿verdad?, este... vamos a... All right, you guys are up. Do me a favor, guys. Let's clear just over here a little bit. Let's let the dog get through. You want to just step over here? Hello. Pueden ver, este es uno de los perritos que acaban de capacitar ahora mismo, viene del agua, mojadito, ahí lo pueden ver, viene con su compañero, el oficial que lo entrena, el oficial que lo cuida. Y pues estamos a punto de abordar uno de los botes, estamos a punto de abordar uno de los botes que... en el cual uno de los botes de la unidad de rangers de los guardabosques, ahora mismo estamos por abordarlo. Vamos a... Oh, está liso ahí, ten cuidado que está liso ahí, Luis. Sí, se cayó un oficial, ¿verdad? Sí, no, no lo grabé, pero sí que pena, pobre. Este... está bien liso aquí. Está bien liso, hay que tener cuidado. Venga a escuchar el helicóptero. ¿Están bien? Sí. Bien. Si ustedes quieren entrar en la parte, el perro y el perro estarán en frente. Ok, perfecto. ¿Vale? Ok. ¡Suscríbete al canal! Te recomiendo que pongas tu micrófono abajo, se puede rodar en el agua, ya me pasó una vez con los rangers Pueden ver ahí los oficiales de la policía del condado de Gwyneth con las unidades caninas, los perros famosos conocidos como K9 Que en estos precios en un instante nos van a dar una demostración del tipo de entrenamiento que le dan, que reciben para contrarrestar la delincuencia Para lo que hacen diariamente en las calles es arriesgar incluso sus vidas al lado de los oficiales Estamos transmitiendo en vivo para Mundo Hispánico No se despellen de esta transmisión, les vamos a seguir quitando la gorra porque la última vez perdí la gorra, el micrófono Especialmente cuando agarran un poquito de velocidad, porque muchas veces el viento hace que se caiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para los que recién se están conectando, ya casi dos mil personas conectadas en línea Estoy con los oficiales de la policía de Gwyneth Ahora mismo en un entrenamiento están dándole una demostración en vivo a los miembros de la prensa Sobre cómo sus perros de la unidad canina están capacitados para repeler cualquier tipo de actividad delincuencial Todo lo que tiene que ver con el crimen organizado Lastimosamente en los últimos días varios perros han muerto a tiros, abatidos a tiros Y nos decía un oficial, verdad, nos decía un oficial al principio que a veces les toca sacrificar a los animales Tirárselos ahí a los peligrosos delincuentes para que sean ellos los que reciban las balas Pues en lugar de los oficiales, personas, de las personas Qué duro, pero por ahí vemos en la unidad canina y por ahí vemos al helicóptero también Estamos mojando por ahí un poquito Ya está el helicóptero al fondo, no sé si lo alcanzan a ver Esa es la acción No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Espero que hayan podido presenciar esta demostración de parte de la policía del condado de Winnet. Es muy interesante saber cómo estos animalitos están capacitados para... ¡Vamos a ver! Quiere regresar al agua para atacarla. Súper interesante, interactiva la forma de cómo estos oficiales entrenan a sus mascotas, a sus perros. Básicamente son como policías reales, son como policías sólo que de cuatro patas, ¿no? Y de igual cuando los tienen que sacrificar en algún enfrentamiento con delincuentes, de igual manera dan un funeral como que hubiera sido una persona. Apenas la semana pasada mataron a un perro de la K9, aquí en la ciudad de North Cross, en un enfrentamiento ahí con dos delincuentes. Uno de ellos abrió fuego y pues mató al animal. Como nos decían antes, una rueda de prensa que generalmente les toca a ellos cuando ven el peligro, ¿verdad? Los tiros y todo, les toca soltar a los perros como para una forma de tratar de poner orden a la situación. Pero muchas veces saben de que los perros van a recibir la peor parte al ser impactados por las balas. Y de eso se trata esta demostración que nos han dado, de cómo los entrenan básicamente todos los días, todos los días están en continuo entrenamiento. Y ahora la idea de la policía era venir y mostrarnos cómo incluso pueden operar desde el agua, botes. También a veces los transportan, generalmente los transportan en patrullas, pero también a veces los mueven por vía aérea incluso. Por ahí vemos el helicóptero, va a haber otra demostración con el helicóptero también. Y bueno, sigan en Sintonía de Mundo Hispánico, compartan este video. Su amigo, su reportero Mario Guevara, recuerden, lo vio primero aquí y hasta pronto. Gracias por ver el video.